Con el permiso de la mesa. La mayoría de Morena ha dicho que esta es la reforma de la supremacía constitucional, pero eso nunca ha estado a debate. Todos aquí sabemos que la Constitución Federal es la ley suprema del sistema jurídico mexicano, que las leyes, los reglamentos, los acuerdos, todo acto jurídico en México tiene su autoridad, su legitimidad en la Constitución Federal. Eso no está en duda y eso no es lo que estamos debatiendo aquí el día de hoy. Lo que sí está en duda, lo que sí está a debate hoy es lo que ustedes entienden por Constitución y nosotros en Movimiento Ciudadano entendemos por Constitución. Ese es el verdadero debate, ¿qué es la Constitución? Mi pregunta no es teórica, es práctica. Son solamente los artículos literales que están en el documento, es solamente el reflejo de las preferencias de la mayoría, las políticas públicas de una opción electoral, no. La Constitución es más que eso, son todos los derechos humanos que están en los tratados de derechos humanos que ha suscrito el Estado mexicano. Es ese compromiso internacionalista que nos ha permitido reconocer que la Constitución no es un fin en sí misma y que va más allá, que la Constitución es un compromiso profundo con nuestra agenda y sus principios, libertad, igualdad, solidaridad. La Constitución por eso no es la Constitución política de Morena y sus aliados, es la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y esa visión de la Constitución de ustedes, que quieren quitarle el derecho a las minorías y a las personas de impugnar una reforma constitucional, exhibe sus deseos más autoritarios. Ustedes no quieren una Constitución que limite al poder, quieren una Constitución desde el poder y para el poder. Pero si lo que más quieren es que lo que ustedes hagan estén por encima de todos y de todo, si su verdadero deseo es que la Constitución esté por encima de los derechos humanos como vergonzosamente se han exhibido, tengan el valor de salirse del sistema interamericano de derechos humanos. Tienen la mayoría en el Senado para recurrir a la fracción primera del 76 constitucional y salirse del tratado internacional que nos mantiene en el sistema. Pero no quieren hacerlo porque les da vergüenza reconocer ante el mundo lo que quieren ganar aquí, porque lo que defienden aquí con gritos, con consignas y con insultos no podrían defenderlo ante los países democráticos y civilizados del mundo. Por eso les digo que de esta votación nos vamos a acordar muchos, muchos años más y que espero que al menos se arrepientan, porque ustedes están votando por una Constitución para unos y no para todos los mexicanos, que dejaron sin derechos a las minorías y desprotegidos a los ciudadanos. Les recordamos lo que les hemos dicho muchas veces, los triunfos electorales… Concluyo, presidente. Son temporales y muchas veces efímeros, pero la razón es permanente. No vamos a olvidar que pisotearon y traicionaron la Constitución que juraron defender. Es cuanto.